Hola mundo, soy Belén, esto es Mamá en Polonia, ¡Bienvenidos! Hoy os traigo el haul del mes de marzo, todas las compitas que hemos hecho para Irlanda durante este mes. Lo primero que compramos este mes fueron unos aperitivos naturales, ecológicos, una formita de patito, que supuestamente son de manzana, pipa de girasol, arroz, maíz y de zanahoria, y son totalmente orgánicos y naturales. A ver, viene con un doble fondo, claro que vienen varios paquetes, no viene todo el paquete entero, sino que vienen varios paquetes. Estás haciendo un unboxing. ¡Toma, a ver! A ver qué hay ahí. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Parece que sí, ¿no? Que bueno, son los típicos gusanitos, pero la particularidad que tenían es que eran totalmente naturales. Son un poco caros porque cuestan unos 8 slotis, lo que para unos snacks son bastante caros, pero están muy, muy ricos. Lo que también compramos en el Auchan fue este pijama de cuerpo entero, este pijama de pingüino, para que Irlanda esté totalmente elegante. En realidad fue algo que le gustó un montón a su padre, y yo obviamente no me puse porque es muy rico, y además le queda bastante bien, bastante divertido. Esto es de la talla 80, es decir, que es para usarlo ahora. De hecho, se lo estamos poniendo, aunque hay veces que no le ponemos pijama porque es verdad que la calefacción aquí en casa funciona muy, muy bien. Yo diría que demasiado bien, y a veces solo la dejamos con el body o con otro tipo de pijama, que ahora os enseñaré, y sin body. Porque hace bastante calor por la noche y la niña suda mucho cuando está dormida. Pero sí que los días que hace más que yo le ponemos este pijama tan, tan chulo. Lo que nos ha costado el pijama ha sido 15 slotis. No está nada mal de precio, hay que tener en cuenta que el Auchan, bueno, tiene, la verdad, es que muy buenos precios. También en el Auchan le compramos a Irlanda un body. No lo puedo enseñar ahora porque justo está lavando, porque es el body con el que hizo los huevos de pascua, con los que pintó los huevos de pascua, que lo podéis ver en el vídeo, aquel rosita con el conejito. Y también lo compramos, como digo, en el Auchan. Es también para usar ahora porque necesitaba bodies de manga larga porque les había quedado sin ellos. Yo pensaba que los bodies que tenía de la talla anterior, de la talla 74, talla 78, le iban a valer todo el invierno, pero no, di un estirón, de repente se ha puesto súper alta y he tenido que hacer acopio de bodies porque no tenía casi ninguno. Y como va gastando de media entre uno y dos bodies al día, porque uno fijo porque se ensucia muchísimo, y a veces incluso dos porque hay que cambiarla el body. Y bueno, pues al final hicimos cogerle solo uno porque era para tener el recurso. Luego, es verdad que cuando estuve aquí mi sogra también compró muchos que pusieron en mi vidronca, pero fundamentalmente nosotros ese día compramos el body del conejo. No había, ni siquiera había pensado que luego nos iba a valer para pascua, pero afortunadamente luego le dije, ¡Anda! ¡Un conejito de pascua! Y se lo puse para durante las fiestas, sobre todo el día que pintamos los huecos. Ese body nos costó súper barato, nos costó 8 slotis y es 100% algodón. La verdad es que cogimos ese body concretamente por el precio. Las siguientes compras las hicimos en el H&M. El H&M es muy, es igual, tiene la misma ropa que puedes encontrar, por ejemplo, en España. Y tiene ropa que a mí me gusta sobre todo, la ropa que es más friki, la ropa que tiene superhéroes. Porque, bueno, siempre que la veo no me puedo resistir. Y de hecho, no me pude resistir, aunque luego me arrepentí un poco, porque es verdad que por precio no es que sea lo más barato, aunque cuando lo veo digo, bueno, tenía que comprarlo, no podía dejarlo pasar. Pero, bueno, es la contrapartida que tiene comprar más cosas muy, así un poco frikis, de cómic, Marvel, Universo Marvel, Universo DC, Star Wars, etcétera, que a veces estas cosas salen un poquito caras. Es verdad que luego en las remajas se encuentran muchas cosas. Lo primero que le compré a Irlanda ha sido unos pijamas de Batman. Ya me gustan más cómo le quedan y cómo ella está más cómoda con los pijamas que no son de cuerpo entero. Es decir, que son dos piezas. Aquí tenemos la camiseta de uno y el pantalón del otro. Este era un pack de dos pijamas. El otro tiene a Batman y dice, no soy yo, soy Batman. Lo dice en inglés. Justo no lo puedo enseñar porque fue el que llevó ayer y lo tiene súper sucio. Está en la lavadora para lavar. Bueno, pues este es dos packs de pijamas que la verdad es que son para ahora. Los está usando ahora mismo y los está usando mucho. Es decir, que les estamos sacando mucho partido. Estos pijamas, como os digo, no fueron excesivamente caros. Son 69,90 Slotis. Que bueno, para tener en cuenta que son dos, tampoco es tan caro. Pero sí que teniendo en cuenta que yo siempre miro mucho los precios e intento buscar siempre lo más barato. O ir a tiendas de segunda mano. Sí que es una de las compras más caras. Aunque no es la más cara, ya os veréis a lo que me refiero con algo que era un poco más caro y un poco más de capricho. El capricho fue un conjuntito de verano de Darth Vader. Aquí están los pantalones cortos. Que la verdad es que están muy bien, son muy bonitos, son fresquitos, son de una tela muy finita. Y también la camiseta, que es una monada de Darth Vader. Lo vi y bueno, creo que hacían el conjunto perfecto para este verano. Son talla 86, porque la intención es que le dure, es que le valga para este verano. Para los meses de julio, agosto y principios de septiembre. Aquí hay que decir que en los meses de calor, calor, solamente son julio y agosto. Así que normalmente esto solo aquí en Polonia, bueno, pues poco se lo voy a poder poner. Aunque es verdad que cuando hace calor, hace mucho calor. Porque llegamos y superamos los 30 grados. Como os digo, esto es monísimo. A mí me encanta, es una cucada y bueno, el Darth Vader pequeñito me encanta. Además nosotros que somos super fan de Star Wars. Pero es verdad que es un poco caro. Exactamente nos costó la camiseta de Darth Vader. Nos costó 24,90 Slutis. Y los pantalones de Darth Vader, 39,90 Slutis. Para hacer una camiseta de verano y para hacer un pantalón corto me parece que es un poquito caro. Pero bueno, ese ha sido el capricho del mes. El mes que viene es la Pircon, la Feria Frique. Así que me imagino que caerán más cositas. Aunque intentaré moderarme porque de verdad la ropa se les queda enseguida pequeña. Y luego me da mucha pena no poder usarlo tanto como yo quiero. Aunque es verdad que como Irlanda ha sido muy pequeñita y se ha mantenido bastante estable. De hecho, por ejemplo, lleva pesando básicamente lo mismo desde hace un montón de meses. Porque no logra superar los 10 kilos. Y eso es porque es muy nerviosa y no para. Es imposible que engorde porque es que no para ni un solo segundo. Pero sí es verdad que por altura, bueno, pues las cosas se le van quedando pequeñas. Pero no a ritmo tan rápido como otros bebés que tienen un mes, la ropa de un mes al mes siguiente no le vale. A Irlanda, de hecho, le suele durar bastante su ropa. Algo que es muy, muy bueno. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado sobre todo útil para saber dónde poder comprar cositas en Polonia. De verdad, es que este haul no tiene mucho de especial porque las tiendas, bueno, están prácticamente en todos los sitios. No sé si Auchan está en Latinoamérica, pero H&M seguro que sí. Es todo muy parecido o la ropa es prácticamente igual. Así que tampoco hay muchas novedades. Como os he dicho, si os ha gustado este vídeo, os ha parecido útil darle a me gusta y suscribiros para conocer más experiencias de una mamá en Polonia. Por cierto, si tenéis algún comentario o alguna sugerencia, podéis dejarlo aquí abajo. Yo prometo verlo y contestarlo. Doviseńa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!